existe un mensaje que ponen en los metros para que los viajantes tengan cuidado con su equipaje porque tienen hay muchas personas que pueden robar realmente el mensaje dice bueno que la que tengan cuidado con sus pertenencias personales y que si ven alguna cosa rara llamen a un funcionario del metro pero yo les voy a decir lo siguiente funcionarios del metro no hay no hay funcionarios del metro que estén dando vueltas por el metro vigilando a los usuarios eso por un lado el solo funcionario que hay del metro es el que está en la taquilla donde vende los billetes para entrar al metro y entrega planos del metro quiere decir que no hay ninguna seguridad el ladrón que sabe eso realmente está seguro porque sabe que tiene el metro no va a tener nadie que lo atrape que lo agarre es posible escutar a todas las estaciones del metro un mensaje que dice a todas las personas que están a través del metro que están a través del metro que están a través del metro a través de sus balizas a través de sus pertenencias a sus balizas que atención porque hay muchas personas que están a través del metro es decir que apel a funcionarios del metro llame ir a funcionarios del metro que son a perdeturn en el metro al barco solamente ir a funcionarios del metro que tienen la información es por la región que es una chica de billete que toman de planos del metro se sabe yo a parla de Carlos Alberto Costa Suárez y si volví a echar Chancho a una persona salí a toda la red social y metí a Carlos Alberto Costa Suárez para a Cachés y apuntó en era de María Lepén apuntó en Métro de París apuntó en Métro de París apuntó en Métro de Pérez y replé contra el terrorismo Defensa de la Iglesia Católica que es solo el periodismo de París en Seguridad este es todo... racismo ¡Mercí bien a todos! ¡Sébios!